Oye, rica cumbia El paso en la culebra venimos a tocar Ahora todo se enfila porque ya va a empezar El que está hasta delante que comience a avanzar Ahora todos se mueven siguiendo el compás Ahora hagan una bulla y no dejen de bailar Ahora hagan una bulla y no dejen de bailar El paso en la culebra se acaba de empezar El paso en la culebra se acaba de empezar Y estás escuchando la culebra a la manera de los Macías ¡Primos Jugar! 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 Gracias por ver el video.